La pizza nodriza sobrevuela la ciudad desde primera hora de esta mañana y aún no sabemos qué es lo que quiere esta aparentemente civilización extraterrestre que visita nuestro planeta. Pizza nodriza no. Pizza nodriza. Es distinto. Así es como lo está llamando la gente, ¿verdad? Por el parecido con una especie de torta de masa redonda cubierta de... Tiene forma de pizza, básicamente. Mándame notas de voz solo. No me escribas. Porque si una línea es que la tiene tu teléfono, yo eso no lo sé. Está escribiendo y yo... ¿Vale? Es que si son una civilización súper avanzada, serán capaces también de suplantar mi voz, digo yo. También es verdad. El misterio está aquí. Está en... ¿Por qué han desaparecido los teléfonos móviles? ¿Qué buscan? ¿Coltar? O eso, o son una civilización al dicta los elfes. Podría desestabilizar la economía. Genera deuda, deuda, ilegalmente... ¿Qué buscáis? y esto si es mi móvil